And we fell in love, that sink is home by That sink is home by That sink is home by The last week, I just fell in love The last week, I just fell in love The last week, I was just like... They said that when they were done, they had a lot of porn So no one would be emotional That's true, they said that there was a lot of porn And a woman Cállate, imagínate el pavo ahí, encerrado ahí, tío, muerto del asco, pues... No entiendo, porque si tienes unas 20 mujeres por ahí encerradas, te quieres ver porno, o sea... No, al final... ¡Por vicio, coño! Tío, al final las mujeres descansan. ¡Déjame solo, déjame solo! ¿Cuándo va el ban? ¿Ya no te llevo ninguna revista, no? No, pero dice que... No, lleva el móvil que va a partir y ya pasa todo, vale. Me imagino a mi lo de ahí con el Twitter, ¿qué están diciendo de mí? En el cuerpo, Iván. El vivo de Elza, no puedo ver si se mantengo en el vivo. El equipo de Elza... El equipo de Elza somos nosotros, efectivamente. Eh, ¿tac mal bien? Tenga, claro, claro, claro. Dime, dime. Eh, jugamos sin respawn, eh. Si te vas a traer o te estás muerto. Vale. No puedes entrar por problemas técnicos. Si te caes o tienes algún problema técnico, ¿vale? Ah, entonces un mono no puede entrar. Vale, ok. Eh... ¡Vamos a traerlo! Es que más claro no puede ser. Ah, esto no te va a la delic. Joder, me he preguntido ya. El santo de deliroptera. ¿Hay zombies en esta misión? ¿Tú qué crees? No. No. Pues sería una sorpresa, tío. A ver. Bueno, pues está bastante clara la cosa, ¿no? Del lecho, te lo tengo que explicar. Me lo tienes que explicar. No, hombre, no. Y... Espero que no sea mi helicóptero. El que caiga para abajo. Vale, el tema... El helicóptero si quieres lo... Lo... Lo pongas por función ayer, ¿vale? Vale, perfecto. Ya te habéis salido para que lo pongas. Ni mal de ser. Vale, yo cierro, Dorado. Así que no tienes ese pulito tan bonito que tienes. Vale. Vale, vale. Debrea, asignas numerales para desembarcar en el helicóptero. Veamos. MustangD1, ChufaD2, 3 Gasmania, 4 y yo cierro. A ver... Martín, ¿tú estás loco o no? No me quita. Vale. Tú haz el número 2, ¿vale? Yo voy a ir el cabeza, pero tú eres el linkado. ¿Me entiendes? Vale. Vale, mate, 3. En teoría. Copy. A ver si llevas los numerales, ¿no? Chufo. Pero... Sí, la maría 3. La número 1, la chufo 2, la maría 3, la R4... Cuando desembarque me conmigo de 2, aunque después vaya de 1. Tú... ¿Cómo se va el número 2? Terle, repite que no te he oído. Vale. MustangD1, ChufoD2, la maría de 3, la R4 y la R5. Ok. ¿Y los otros ya? ¿Yo? Ya, son el número 3. Ah, vale. Con Martínez. Ok. Frecuencia, ya sabéis las frecuencias que son, ¿vale? Antiguo, si acaso. Alfa a 100 y Delta a 110. Mejor. Ya sabéis tú, vale. Alfa salió a los colegios conmigo. Vamos. Espérate que cargue, que... ...tas mal ya. Y cuando lo cargue... Bueno, habéis visto que pone, ¿no? Cuando no entiendes. 20 y 40 minutos. Así que todo el mundo que se lo aplique. Espera, ¿esos minutos son reales? ¿O es el segundo del juego? Ajá. Eso no se sabe, ¿eh? Lo mejor. Como que hasta... ¡Yo soy lo mismo que vosotros! Sí, sí. Es que como haces el tiempo aquí, va rapidísimo. Ah, bueno. Y una cosa importante, es que nos pasa siempre. Porque cuando este modo no tiene complejo. Ovio, como va a entrar por par de opuestas. Anda con los colegios. En cuño le dispara, ¿vale? A ver, activamos bases antes de entrar y ya está. Sí, bueno. Ah, creo que se mueva ya está. Es que los lases no fallan mucho. O sea, fijaos que si iba a superar mal el tío, pues... ...un mono no va a ser. O sea... Anda con los colegios. Muchas veces el problema que tenemos los lases es que como empieza a activar un cito esto. Se van desactivando y la gente no se da cuenta y no los vuelve a activar. De todas formas. Pero lo hace. Pero bueno, mirad bien. Porque es que siempre nos pasa lo mismo. Y es que estoy de aquí bastante... Parece a mí que va a haber más muertos por fuego aliado que por... No, no creo. Oye, no creo. Claro que no. Vale. Pues desle, cuando estés embarcado te pones frecuencia fiel y me avisas, ¿vale? A ver. Seguro que fumbis. No pueden tener nuestra habilidad y empezar a venir los fumbis. Tal vez, ¿no? No. Hay ahí un cuarto... Tiene ahí un cuarto en plan que lo abre y esa es los fumbis ahí. Vale. Yo la veo mucho rabia, tío. La que no lo fallo el miércoles. La cifra 54. Vale, vale. Si no la fallo es que alguien tiene algo más. ¿Queréis poner adicional o cada uno por su...? ¿Cómo quieres hacerlas? Si es que como vamos a la pelea en plan, nos siento donde cerrado. Yo diría que esto es el mismo, pero bueno. No sé. Ahora le digo nada. Si quieres comunicar conmigo, cambias a mí y ya está. Bien. Toma. ¿Vale? No sé qué pasa. Bueno, alguna pregunta... Cállate mi pareja que me ha ido en cabeza. Recordad, si tenéis la suerte de que el eltoxelon se caiga, aguantad hasta que llegue al suelo y cuando llegue al suelo salí por pata, que eso puede explotar. Que esta por rígogida de aquí, ¿no? Ah, ahí esta. Y si alguien muere, pues mala suerte. Eso es lo que nadie se ponga nervioso. ¿Cómo está el terrestre, te imaginas? ¿Qué fargan está el terrestre, Dinofario? Uno. Que salgo de aquí, Rex. Y Vila de ahí encima con la cara. Venga. ¿Estamos todos, no? Venga, pues nada. Venga, pues nada. ¿Dónde? Ya que es la realidad, que gusto da. El de los. Sí, coño. Ya sabemos cómo lo va todo. Venga, cambia la manchita. No me gusta. ¿Qué? Está bien. Pero que chulo. Es un zombi. Es un muerto, pero todavía no lo sabe. Es un zombi. Es que me estás contando. Es un zombi. A ver, aquí va el juego ordenado, ¿verdad? Bueno, todo el mundo se va a deber de llegar a ser bajo, y si no, atento, tapón, y nada de hablar por radio. Si no, no es una de vuestra frecuencia y mantenéis, no hacéis check ni nada. Si no, ahí va, ahí va, ahí va. ¿Entramos vosotros? ¡Joder, machiño! ¡Jajajaja! A ver, he empezado a ir. ¿Vale? Todo el mundo, ¿tienes claro los numerales? Yo soy el último. El último será la mano. Dorado el 4. 3. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 3. 5. 5. 5. 6. 4. 6. 5. 6. 4. 5. 6. 4. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Mike, disparáis y agacháis, como si fueras todo lo de los comecoco, de eso que vas pegando martillazas, ¿vale? Después de su presión, ¿vale? Enciedad, retento. Martínez, ¿estáis bien? Afirmativo, estamos bien. También, y una mierda, estéis bien. Nos han enviado todos por culo de edificio. Eh, médico, te necesitas aquí conmigo. Eh, tú también, Dorado. Dorado no está todavía verde, ¿eh? Me falta que me cosas. Póselo. Pero no te necesito aquí porque estos dos han caído. Le han pegado un RPG al edificio y se lo ha tomado por culo. Copy. Voy a buscarlo. ¿Me han dado? ¿De dónde me han dado? Qué raro. ¿Está cubierto? Bueno, da igual. ¿Está ahí? ¡Pongo! Me he quedado cojo. No jodas, tío, el primer tiro me he quedado cojo. El tiro y cojo. Llega, necesitamos un médico aquí ya. Ah, sí, ya lo viste, hijo mío. Ah, sí. Ah, guárdate. ¡Estamos! Listo. Hermano, volvemos a las decisiones que estaban, ¿vale? Que les manda a despejar, que lo han enviado abajo y con ellos Olvidad de mí, ya me ocupo yo Martínez, para acá El fuego venía... Aguarda, aguarda ¿De dónde venía? Yo creo que Sí, delante el líquido Vale, ¿tú haces falta irte? ¿Bajas a la mano? A mí creo que sí A mí solo que sé Oye, decir Club Club cuando paséis Que no te pegue con un estilo de milagro, ¿vale? ¿Te lo has dicho? ¿Qué acaba de pasar? ¿Quién acaba de pasar? No sé si es como lo habéis muerto, macho Eh, con los pelos, tío Vaya los guiajes que han pegado No tomar por culo, decir ya Eh, habíamos limpiado la zona del este, pero... Chufo, para del rey, cambio Del noroeste, avenido del milagro Adelante, Chufo, cambio Edificio limpio, cambio, nos reunimos con usted Eh, yo ya estoy ¿Y sur? Sí, sí, verde Te voy a poner Martínez porque si no lo puedo... Ok ¿Lo puedes pasear? Yo sí, yo puedo coser Sí, te va, te va, te va, sí, yo puedo coser Yo les voy a ayudar a buscar informacíos Bueno, no, porque si no... Te estoy cosiendo... Estoy sangrando, eh Sí, un segundo Sí, un segundo ¿Puedo, te puedo? ¿Ahí está? Ahí campeó Pues mira lo que hay aquí a la derecha, ¿deÓs? ¿Sabéis lo que iba a hacer yo ahora? Estoy ya, al lado Lo fermo Madre de Dios que yo he visto a Nevenidas y el reto de ser tan chup Puto muero Mira 9 de segunda que quedamos Vengas, compruébate que la grana de estas verdes Eh, sigo sangrando ¿Claro? Cierna izquierda... Cierna izquierda Cierna izquierda Descubres para las camiones Guarda a él Saludos, ¿no? No tengo ni idea ¿Qué? Estamos viendo las internas por aquí Un segundo te traigo el... Vale, están en la casa... Sí, sí, sí Agacho, otra vez No, no, no Verde La casa de ella hay, tío Son aliados Es que... Casi... Quedan dos tangos de 10 discos duros Muertos todos Pero no salta el esquí del disco duro, ¿eh? Tarda un poquito Ok, D-Lex, acabo de enchufar un disco duro Vamos a ver si es el único que pasa y... Ya nos vamos, cambio Copiado, cambio ¿Sabes a quién coño me ha puesto un hueso? ¿No es alguien? Voy a apagar Que guay, güey Si lo puedo apagar a... Ok Y chicos Vamos a volver a entrar por la que hemos venido, ¿vale? Un segundo, que empieza... Que empieza el dolor otra vez ¿Estaba el qué? Ya está, gas Me meto a morfina Está puesto todo verde, ¿no? No, firmo Está ahí, está ahí Ah, que... mira a misión Yo creo que... Está pisando el helicóptero más rápido posible Ya, bueno, pero digo, igual podemos ir corriendo hasta una zona Y que nos reloja un helicóptero No, no, aquello está allí Denle de gas Nos relojamos Vamos en el centro del pueblo Rápido Se mueve Copiado Se mueve Dos, cuatro Estoy guardia baja ¿Qué miedo? ¿Pide ser...? Hostia Fuego Ha clavado porque... Hasta la antigua un petardo Puta madre ¿Has visto, no? ¿Qué? La huida, sí ¿Hasta donde hay que ir andando? Sí ¿La calidad reactiva de vosotros? Eh... Por si acaso Bueno, vale, es como veáis Eh... Pues nada, hay que ir hasta aquí cagando leche Como ha hecho el Dixu con el helicóptero ahí No, 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 no ¿C? ¿C? ¿A ver? ¿Es la delta delta o la alfa? Este está petado de gente O sea... Había como una escuadra de ocho Yo diría de salir por el oeste Que es por donde vamos a entrar nosotros Y una a día afuera Nos vamos a la delche Ahora mismo, a la terra y después hasta aquí tiramos 1, 2, la primera vez robado 1, 2, 3, 4, 6 Pero esta es la misión de la no fue así, el Ixos A ver, 0, 4 Tú sabes lo que te contaron Esto fue la realidad A ver, 1, 2, 3 ¿Quedé? Joder, macho Bueno, está aquel lado Si, salimos por alfa y yo diría que sería hacia el sur Y luego rompemos hacia el Hasta aquí y después tiramos así Venga, no te preocupes, encabezado Que tu equipo me siga, ¿vale? Como si fuerais parte de mi jugada ¿A tu cola o a la tienda? Cola Tinea, estás Firmado o no? A todo el mundo le hace misiones Igual, ¿vale? ¿Cómo? Se mueve Se mueve Alerta alta Alerta alta Alerta alta Ok, pues si, vamos Para el otro lado Vamos Lenta, alta Sigilo 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 Ok, alto 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 Luces ahí, ¿no? Viene coche por la carretera, está acercándose Viene frente, si Que si te está... Que tu equipo despliegue en línea hacia el sur, se acerque en coche por la carretera, rápido Desplieguemos en línea hacia el sur, mega Viene, viene Viene, viene Viene ejército Si, viene, viene Viene, hace K Ok, deslec, me voy a mover al complejo delante, rápido Quedaos aquí en línea hacia el sur, y posidados del camino cuando llegue Chicos, rápido Desde que lleguen las luces Vamos, vamos Todo el mundo detean mío, ¿vale? Vila Vila No va a poder arrastrar Deslec, interrobo, ¿me ves? Eh, afirmativo, veo el vaso Cambiado Vale, activadlo vosotros también para que sepamos donde estáis Quería decir, si queréis dejar el cambio, se acerque a esta altura para empezar a fusilarlo Lo podemos fusilar nosotros los que quedan O si no, por donde vosotros veáis Corto Confiado, corto Chicos Automático y todo el mundo la espera, ¿vale? Vila, foto automático No lo diga Apagar los lases porque no vemos una mierda Cambiado Apagad los lases, apagar lases Voy a dejar el mío encendido, si acaso Copiado Copiado Ay, madre mía Estás acercando Estás acercando A ver cómo estábriando el Pagwater Escuchas, escuchas Se acercó La idea es que lo maten ellos, ¿vale? Nosotros actuamos en caso de que haya que limpiar Que se quede alguno por el exterior Toma, ¿vale? No disparéis tal como lo veáis Está mal en todos lados En principio que se encarguen ellos Ok 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 O estoy mirando que no nos vengan del estivo A ver Yo controlo ¿Ela? No No me pases, no me pases. Conmigo, a mi estoy. Me han recibido. Viene detrás otro camión. Estás desembarcando más ropa. Copiado, copiado. No me pases, no me pases. Conmigo, a mi estoy. Me han recibido. Viene detrás otro camión. Está desembarcando más ropa. ¿Quieres que ponga la máquina en la esquina? Chufo, desle. Apierta la puerta del complejo y estoy hirido. No, 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 no. Vosotros que vas aquí apoyándome. Desle, que nos juega de avance y nos apoya a nuestra altura. Enlace de detrás, chicos. Vale, curándome. Me ha necesitado aquí la asistencia médica. Bueno, mi sanitario se va a asistir a sí mismo. Para la izquierda del vehículo. Estala, cometeadora. Abriendo fuego. No, pero cuidado. Desesperado. Ah, la veo, la veo. Emperador, denle. Después juega de ese huevo. Un minuto y nos movemos. Cuidado. Vale, salmo operativo. ¿Esperadora? Estoy herido. ¿La tenéis colocada? La firmo. Estoy con ella. Dile que tiene tirado algo. Dile que tiene tirado algo que a fuego de su presión. Es que no nos va a nadar. No estaba sufriendo nada. Nos movemos hacia ahí. Cambio. Aldorado, fuego de su presión. Me encargo, chicos. Cuando puedas, Lissus, coseme. Pégatete. Pégate aquí. Pégate aquí. Pégate al árbol. Ameteadora, revienta el vehículo. Contacto, si te está guardando. Por eso, es de Lissus. Es que nos están rodando por todos los lados. Como no nos movemos. ¿Qué, chicos? Guarda. De nada, va. No hay un error. Pégate aquí. Vale, estamos lejos. Pégate aquí. Cásame Lissus. Cerro del leg. Si podemos dos cuadras a mi posición. Cambio. Negativo, es que desde aquí detrás tenemos constantes contactos y no saben foco al movernos Pues nosotros no vamos a tener que ir a E, no vamos a poder aguantar mucho Copiado, copiado Estoy listos Sí chicos, retrocedemos, binomio 1, entead, que la metedora se retire, rápido ¡Separato! ¡Dime! ¡Tú tienes que ir con nosotros, venga! Estamos en la pared, vale ¡Cuidado, cuidado! ¡Verdad! ¡Pero hombre, nos están disparando! ¡Retaguardia, retaguardia! ¡Abatido! ¡No ven! No podemos intentar que picas a lanza, se han llevado a todos los videos como perras Bueno, da igual ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, chicos! ¡Cosa es melisus! Solo quiero que os parcéis, ¿vale? Hoy estoy hecho mierda, pero no me voy a curar Ok Todo el mundo se despede, pare que me voy a mover, ¿vale? ¡Nos vamos! ¡Un minuto! ¡Que un minuto no tenemos! ¡Venga, vamos, vamos, vamos! ¿Qué entendéis? ¿Estáis en grande hay que moverse? Yo estoy en grande y la visión a los culos ¡Ya, lo veo! ¡Buena! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A ver se voy cojeando! ¡Me están disparando! ¡A la derecha! ¡A la derecha salta al muro un tío! ¡Eh! ¡Si no sal por el lado de la carretera! ¡Es fantasma! ¡Rumbo norte! ¡Diversa patrulla! ¡Anda! ¡Aten aquí! ¡Tienen! ¡Tienen IR! ¡Puesto! ¡Son aliados, eh! ¡Son aliados! ¡No se mueve! ¡No se mueve! ¡Que no se está en el... ¡Que no nos disparen los aliados! ¡No son nuestros! ¡No son nuestros! ¡No se mueve! ¡No se mueve! ¡No se mueve! ¡Blu, blu, 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 blu! ¡No se mueve atrás! ¡No se mueve atrás! ¡No se mueve atrás! ¡No se mueve atrás! ¡Gasta Gas! ¡Que revisar la casa! ¡Me estoy curando! ¿Vale? Estoy a tu... a tu izquierda... a tu derecha. Perdón. ¡Espérate un poquito Gas, por favor! Ehhh... Martínez acá. ¡Timer! Hay aquí una casa, si quieren meter a los heridos y curarlos, cambio Yo estoy aquí en la esquina, estoy en la esquina, chufo Que alguien me cosa Gírate, gírate, por favor ¿Quieres volcado? Sí, perfecto Chufo ¿Me puedes coser? No, soy operador, no tengo para coser ¿Quién tiene ese hombre? Recivo Vamos para la derecha, los disparos ¿Qué tal? Se tiran aquí detrás, aunque hay que esfuerzo Simple los contactos Retírate Este No puede Salido de aquí, salido de aquí, dale la vuelta A hacer la vuelta Nosotros la agrupamos, pero vamos aquí Hoy estoy hecho mierda Zellek, tú estás bien para llevar al equipo porque me vas a quedar otra En aquella casa ¡Arry! ¡Choco conmigo, rápido! Necesito que alguien me cusa A mí también Yo necesito saber quiénes estoy bien para para levantar A 310, a 310 hay enemigos A ver, para todas las cuadras, ¿quién está verde? Completamente verde Delta, ¿quién está bien de Delta? Que me lo digan ya Eh... Mania verde Rip, Chuzu y quién más Mania Yo estoy verde De Alpha, ¿quién está verde? Tine Yo si alguien me cose estoy verde Yo necesito coserme la cabeza Eh... Rostocado No sean estos dos hombres Estoy contigo ahora mismo Que me está cociendo... Me está curando la Rip Yo voy a citar ahora mismo el terrencito Una conclusión media, pero eso no es na' Claro, pues sea el hombre este Al... Al... ¿Dónde estás? La estudio Hola, eh Eh... Bueno, yo no estoy tan bien Tengo una evolución severa ¿Cómo se quita eso? No, puedo hacer lo que quieras ¿Qué? Quítate la... Eh... Creo que ya estás verde, ¿no? Sí, verde Eh... Lixus Vamos a procurarme en esta ocasión Aponte delantería, aponte delantería Impulsión media Listo, don Mark Larry, ¿cómo lo llevas? Que he saltado, coño 3.46, al fondo había un tío Creo que lo ha abatido Te manté en la esquina, pero no hablas Yo estoy con la pierna derecha, ¿vale? Menos que te abran a ti, no respondas Pues a Delta, excepto yo Otro que se ha ido Detrás suya, detrás suya ¿Qué es la suya, joder? Lo tenías encima, ¿verdad? ¿Dónde en el trato? La casa, por el... Cuidado, por el... La esquina Esa esquina, por el amor de Dios ¡Al Larry! ¡Échame un kit médico! ¡De la meta! ¡De la mejora! Detrás de la casa Detrás de la casa hay tangos Tome, no te preocupes Estoy aquí tirando push por el ojo ¡Ey, antes de que caigas, te vas a mí otra vez! Tengo el puto brazo ¡Ven! ¡De 5% de Lixus! ¡Vale! ¡Gaj! ¿Quiénes ponte delante del mío? Te voy curando En el caso de que caiga yo... ¡Ah, igual! ¿O Lixus? Vale Coja Lixus La jerarquía ya está, que hay ¿Qué pasa está? ¿Cuál se puede? ¿O Lixus o o Chufo? A ver, que alguien me cose cuando pueda Apuesto delante de ya Lo estoy curando yo A ver si me puedes poner un pack, anda Que estoy cojo A lo mejor me voy a suturar, ¿eh? A lo mejor me voy a suturar Vale ¿Estamos dando un poco las ventanas de esta casa, eh? Que antes no me han disparado desde... Desde las ventanas Está dorado Sí, ya los he abatido ¿Pueden llevar dos armas? ¿Pueden llevar dos armas? Pues échate un poquitín para atrás, ¿vale? Que desde tu espalda te pueden dar Sí ¿Negativo? ¡Negativo! ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? ¿Pueden llevar dos armas? ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Me puedes meter un pack ¿Eh? Me están gastando las balas Me puedes meter un pack ¿Sí? Me están han gastando cargadores? Ha se hecho... Realizando cargadores ¿Stanar? ¿Cec? Para aquí ¿Para aquí? ¡Ojo, que hay un que apoye! Ok, ve... Reorganízate cargadores Cargados Tengo... Pone romparte Yo estoy contando decirles Voy a poner en mi esquina, que voy a hacerlo yo. Si, si, si. Un poco de tatu ya. Bien. A mi solo me queda un cargador, eh. Dispara tiro a tiro. Que a alguien le pase un cargador a este hombre. Me digo. O coge armas de suelo. Eso no. No están silenciados. Si no se te dan donde están. ¿Qué más? Si quieres. No, tienes pistones. No. Dos esquinas. Dos esquinas. Dos esquinas. La otra es la truco delante. Joder. Bien. Perfecto. Estaba en la esquina. Y ha estado disparando y no me ha dado ni una. Médico. Médico. Ya me lo he cargado. Médico. 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 No está bien. No sé si suscrito voy a palmarlo o... No. No me gusta bien. Necesito que un grupo se vaya ya. Si no, no vamos a cerrar aquí. He asomado y vienen más. ¿Se anima a llevar una manzarilla? Yo sigo inclinando Yo estoy verde, por si acaso Yo estoy verde, por si acaso ¿Torzo seguro? Tengo herida de mala media y acusión menor No estás curado, ¿eh? Pues esto es solo ventajos ¿Tiene? ¿Entonces no me tienes que coser, sí o sí? Me digas, coser, sí ¿Será que estamos cerridos? Nosotros lo mantenemos ahí Yo me voy a girar la cabeza en la casa, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Estoy herido? Mantén, chupo, mantén Por la parte de atrás está despejado, ¿vale? Aquí solo tengo la contusión y ya está ¿Alguna herido más? Aquí Tazma Me llevo a mi equipo Tazma Hasta Tazma Aquí Deja, deja Ya se pone el Ixoslari Apaga, le pongo su cuenta y ya está Ey, Ledesle, cure este sector Te voy a hacer táctica Cuando quiera, Ledesle ¡Puntos, te estoy curando! ¿Quién cura por donde hemos venido? Anda Dicele que ya nos vamos todos Pues nada Ya estamos todos ¿Cómo puede ser que hay un tío? Ya hay más Voy a por él ¿Estás matado? ¿Estás muerto? ¿Quieres un poquito? Quiero que hay más Mucho voz Estoy en el roli Te robo, estoy en verde A ver, ya no Tienen verde Último cargador Copi, gracias Delta verde Copi, llévate a todo el mundo al complejo Toma los dos cabezas Martínez, tu forma de traer ellos Corto Y váltelos al complejo ese Ya está, nos mueve Que Alfa vaya contigo también, eh, culo ¿Qué es? Alfa uno se mueve Alfa dos se mueve Alfa dos Dime Mira, que estoy herido Mira para adelante Ok Ok, voy por detrás puesto Paso ¿Qué has cojo, tío? Casa limpia Patio trasero Despejado Entrando ¿Quién se ha quedado atrás? Estoy aquí Vale, vale ¿Dónde está acá? ¿Quién se ha quedado atrás con Gap o ha caído? Sí, sí, lo estoy yendo, lo estoy yendo Voy para allá por ello Aquí, en este, tío Cada vez están de viniendo, es un horrible Sí, ahí, ahí Me han dado Cojo, eh Vale, vale Chufo, coja tu binomio y despeja la parte sur del complejo Vale, tenía varios tangos junto a los vehículos destruidos ¿Qué pasa? Ya está limpio Vale, ya está limpio Vale, ¿dónde estás? Aquí dentro La cabeza, el ISO Verde, el ISO Gírate, ponte de pie Tengo que cogerte el torso Esa está limpio Claro, si tienes este equipo verde, vete moviéndote tú ¡Suscríbete al canal! 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 Alto Alto Voy a pasarte Voy a pasarte Dime Necesito descansar, vale? Necesitamos descanso aquí, Gaz Si, estamos en alto, no? Si, si, pero bueno, no vayas a avanzar No, por eso es alto, es para ver, así Este grupo va pegado, no? Oh En el otro grupo? Si Te robo Delta ¿Donde estáis? Cambio No escuchamos ninguna Ningún avance, ningún intercambio de comunicación, entonces mantuvimos posición, cambio Ok Liga de posición actual, cambio Nos encontramos en el complejo que está al lado de la carretera en 122.043 De los cojones Seguir 100 metros hacia el sur, y luego 100 metros hacia el este, repito, 100 metros hacia el sur, y luego 100 metros hacia el este, cambio Compeado, cambio No, no, no se han seguido desde el principio No, pues si, encima yo he oído a Dente que ha dicho, seguidles a esto, seguid al equipo Alpha No hay igual No hay igual Esta vez ya me han hecho apujería Dime De donde estás cubre cabeza, vale? Pero no te muevas Me voy al tanto de la formación que he visto a mirar el mapa Sí, miro Caso que veáis tango, activáis las... Caís a todos Es para ahí si lo veis Si lo vemos Nos abre fuego Tenemos En caso de que nos abra fuego Nos agachamos como rata y ya hemos ido matando a... Tomar ahí esta decisión ¿Avanza hasta el árbol? Bien, bien, pero si no, no te preocupes Vamos, te quiero decir que... Va a distintiva Toma distintiva Yo quiero jugar en el... Esto es lo que se ha terminado Sud o... Sud oeste Ten cuenta del enemigo no iba a visión nocturna, vale? Así que si no la liamos, aunque estamos aquí en la intemperie, no tiene por qué vernos Si la tierra nos cubre la... Esto lo único que hay que hacer es mirar todos los sectores y verlos antes de que alguien nos vea Y cuando doyis nocturno, en teoría deberíamos verlos antes de ahí Vamos a ir por todos los lados, menos por el este Sí, una carga ahí antes, a ver si conseguí atearlos ahí y salir cagando patas por minutos, pero no creo que haya funcionado mucho. Creo que los vamos a matar a todos ya. Bueno, vamos a casa. De todas formas pensadas el otro grupo nos estaba siguiendo. Hay un tango moviéndose a lo lejos. Está como unos centos y estamos viendo a dirección sur. Las luces donde había todo el combate. Y a partir de ahora lo que vamos a intentar, y aunque veo que los combates no los hacemos muy bien, vamos a intentar evitar los combates. O sea, combatir pero intentar huir. Otro tango, está cruzando. Va con el pedazo de arma que iba. Ahí, ir racionando munición ya. Otro tango, otro dos. Uff, es una patrulla entera. Pasando por el muro. Con el último cargador. Sí, donde está la casa aquella. Y donde está la luz, eh. Los que han antes. Ok, pues lo que tenemos que intentar es evitarlos. Beberlos antes tal y evitarlos. Por eso, la regla de combate sigilo es eso. Que aunque no los disparen, no los dispareis. De todas formas, si veo que no van a matar, la cambiare. No os preocupéis. Si es que tenéis uno encima, pues lo matréis. Pero eso era algo, tío. Lo que quiero decir es que se nos están disparando a 100. Los 150 metros... ...es a dispararles. No cambies fuego. Mejor retirarnos y ya está. Este equipo no se encuentra. Alixxu, métete un IR, ¿vale? Para que no pegan a esta gente. Al entrar, estoy haciendo marca con láser. He visto su láser y estoy haciendo marca. Bueno, no os pierdas. Podéis pensar que están tratando en el culo. Pues sé que está más lejos. Desde donde hemos salido. O sea, nos hemos ido nosotros solos prácticamente. Ahí estamos al lado de la plataforma del punto este. Supongo que ahí habrá más crezca. Por eso os digo que guardéis la munición que podáis. De todas formas, antes de llegar, haré reaproccionamiento. Para que repartamos caladores. Lo que pasa es que se va a hacer el día en cero. Un rato para que se caería. Supongo que serán las... Allí van a salir los zombies. Igualmente. Me faltaba ya que me salían más zombies. Ya, ¿no? Ah, pues no sé. Lo he visto. Ponte el IR, tío. Y ponte a Google. El IR no... No se ve mucho, ¿eh? No se ve. Se acaban puesto ellos y los estaba viendo yo que no vea. Bueno, creo que los tenemos ya casi detrás, ¿eh? TEL IR y ponte a Google y se está bien. Olvídate de ellos. Eh, ¿gaz? No. Tardo minutos en mear, ¿puedo irse? Pido, venga. Hay que coger una botellita de Coca-Cola y mear. ¿Puedo ir a ver de alguna? Bueno, a ver, cuando venga le pegas un pego con Martín. No me he enterado. No me he enterado. Hombre, eh... La gente que no estuvo en el curso, pues se lo paso. Pero la gente que lo ha hecho, pues como que no. Oye, ¿qué pasa? A ver, saberlo yo. Bueno, porque no sé si veo el protocolo. Las palabras. El cambio, el corto y esas cosas. Bueno, es por saberlo. Casi exactamente. Es por saberlo, ¿eh? No, porque no... Al principio sí, pero después ya cada uno, pues... Eh... Desle para gaz, que no sé qué. Y ya está. Y eso, pero... Está haciendo mal todo el rato. Está haciendo mal todo el rato del rato. No, al principio lo hizo bien. Pero antes también ha llamado a Lixxus y también ha dicho el Lixxus. Sí. ¿Puedo venir aquí? Lo cuenta yo. Sí, ya está. Y luego ya se estaba empezando a abusar de la radio. ¿Pero ya no? Lixxus, quítate el IR ya. No me lo ha quitado. ¿A quién tengo detrás mía? Lixxus, que no se despeguen. Fuuu, vale. Pasarle las órdenes, vale. En principio no voy a utilizar formaciones ni nada por estos dos. Bueno, igual sí, ya vale. Bueno, esperamos a que vuelva a DMR este hombre y nos vamos. Vuelve, ya estoy, ya estoy. Venga. Juntale si están bien. ¿Estáis bien? ¿Hijaos? Cansaos. Cansaos, están cansados. Que los dejes que van a gritar, que se quiten a gritar, ¿vale? Ah... Quitaros lo de gritar, ¿vale? Que nos estáis volviendo locos. Ok. Gracias. Vuelve a hacer conmigo. Te hablo de gritar. Ah, están cansados, señor. Me ha... 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 Te peguen el toque cuando estén bien. Ah, cuando estéis bien, pegadme el toque, ¿vale? Chufo. Se hace al fondo, cuando estén... Estén ya descansados, que avisen. En verde, chufo. Vale... Verde, gas. La voy a tomar a la cabeza, la marca. ¿Qué pasa? Martina, nos volvemos ahí, que es lo que pasa. Martina, nos volvemos ahí, que es lo que pasa. Martina, ¿sabéis cómo va la columna? Martina, ¿sabéis cómo va la columna? Martina, ¿no? Venga, yo... Un poco al lado de... Parados... Eh... Tu, Mark, en línea conmigo, Martina y los pares se abrí, ¿vale? Ok. Luna 5 metros, ¿vale? Debido. Ahí pasándolo. Nos movemos. Columna 5 metros, chufo. ¿Cómo? Columna 5 metros, llévese. Se mueve. Vale, vale. Cuatro se mueve. Cinco se mueve. Que para por eso. No, Delta se mueve. Para Delta. Relate combate de sigilo. En caso de que reciban fuego, cuerpo a tierra. Copiado. Cambio. Guardia alta, ¿eh? Guardia baja, ¿eh? Guardia baja. Habana. Baja baja, pero... Vale. Pero bueno, tenemos el terreno. Eh, nos estamos buscando arrecada. Vamos a ver si puedes hacerlo alto Ok, a guardar Bueno, ahora cuando vamos alto controléis zonas, ¿vale? Tenemos la distancia y la noche, así que ganamos Esto aquí, ¿vale? Alto Alto Tengo que cambiar de posición decirlo, porque yo creo que... Tengo que cambiar de posición decirlo, porque yo creo que... Tengo que cambiar de posición decirlo, porque yo creo que... Tengo que cambiar de posición decirlo, porque yo creo que... Tengo que cambiar de posición decirlo, porque yo creo que... Tengo que cambiar de posición decirlo, porque... Tengo que cambiar de posición decirlo, porque yo creo que... que os vais con otra postura y otros con otras, ¿eh? Sí, pero yo sí he tenido problemas. Ahí veo luces a lo mejor. Igual, ¿vale? Me pido, eh... Guardia baja. Cuatro se mueve. Cuatro se mueve. ¡Cierto se mueve! ¡Fo! Sí, sí, perdón, estaba muteado. No, ha visado el resto. Ha visado el resto, sí. ¿Estás seguro? ¿Verdad? Sí, 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 lo estoy viendo. Ahora es que me ha visto un poco así, no sé bien. Pero... No sé. Un poquito, no sé. Fue el vídeo. Ahem... ¡Esto fue el vídeo que no había visto el vídeo que le habían hecho mal. Vuelve a ver. Las luces ahí. Dorado, para acá. Necesito descanso o cambio. Ok. Alto. 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 Es que va rapidísimo en marcha, eh. No mueves, oye, pas mal. Solo caño. Tiene la cabeza un momento. El médico empieza con él. Sabimos. Sabimos. Hay una luz encendida. No, que estaba oyendo el mapa. 0-44 estamos, tío. No me veo. No da falta ni el mapa. Es el 127-0-44. Eh... Cuando quiera. Y nos vamos a poner más. Así podemos ir en la delta alta, ¿vale? Es que he tenido problemas con la delta baja. Si es la básica de alarma. No, pero no sé. No va. Pues a ver. Ok, nos vamos a mover en postura de marcha. ¿Todo el mundo sabe cómo va postura de marcha? 2 veces control. ¿Postura de cómo? A postura de marcha, chufo. Postura de marcha. Postura de marcha. Postura de marcha, 2 veces control. Con alarma bajada del todo. Ah, vale, vale. Si, yo estoy. Bien, nos movemos. Abajo postura de marcha. Se mueve. 3 se mueve. 4 se mueve. 5 se mueve, chufo. Disparos. Vale, chicos. Vamos a responder a ese fuego. Rápido. Todo el mundo se rodea a tierra y responde. Tenemos un tango que se mueve hacia la izquierda y otro está en el muro. El del muro es caído. Alto, alto, alto. Hay otro que se mueve a la casa de la izquierda, ¿vale? Vale, 2 están conseguiendo por la izquierda. Matarlos también. Dale, que van a hacer dos cuadras hasta los árboles y coger cobertos. Lissus, ¿me puedes causar? ¿Me he tratado? Si, cuando empezaron a disparar. Joder. 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 Verde. Gracias. Alto los árboles. Y si no, a suelo al suelo. Vale, chicos. Es un momento. Vamos. ¡Venga! Se mueve. Cámara de después. Otra se mueve. Chicos, en marcha. ¿Está adelante? Interrogamos y mantenemos posición. Cambia. Afirmativo, mantener medio minuto y si no hay nada, seguidnos. Lexus activa el estudio ahora Corto Copiado, corto Cierra Alto Alto Una planta de la casa, creo Fin Tiene Jardubos Tiene Jardubos ¡Mándalo! Entre los árboles, creo que está Ok chicos, cambiamos reglas de combate, volvemos a sigilo Minomio 1 en posición, cambio Copiado, el resto de la jugada, que me siga Minomio 1, activa el STB Alta Chu Leysus para gas, cambio ¿Qué? Chi rojo, cambio Ok, muere Este es aquí Copi, cuando... Vale, espérate, ya está Cóseme, cóseme y listo Me he dorado Cosiéndote Vale Listo Listo Tres Martiño, déjame saber cuando pueda, ¿vale? Simplemente, eso es, ya está Vamos Martiño, Martiño, venga Sufazonal, tú quedas hasta que tenga el alcance de estas man Y todo el segundo, fuera STB, ¿vale? Yes Vamos Si no me pongo nervioso con tantaluz Claro ¿Está dado? Dime, ¿cómo vamos? ¿En alerta alta? Vamos Sí, en sigilo, perdona Sigilo, alerta No, esto es sigilo, alerta alta es cuando van más rápido Sí, ahora vamos compactos Se las podía acumular, ahora ya 5 metros olvidados Compactos ¿Está? ¿Y eso es bien? ¿Está? No, que no aviso No, intento Bien, ayúdame, si estás a buscar Alto Alto Escure, a tu se vale Pongo tu Eso Es como un buen tema, ¿no? Todos estamos más o menos, ¿verdad? Ya, pero aún queda un poquito para llegar ¿Entros? Ciento, no sé Puedes saltar al complejo ahí a las 12 Que binomio 2, coger la que sé que tenemos a las 12 La que está aquí a 50 metros delante, ¿vale? No Ahí es la 12 de esa casa La 12... La pequeñita esa Sí, la pequeñita delante Esa Lo que hay justo antes de te has Rápido Copy Esa baja, ¿eh? Que no se te olvide Y a sprint, es un salto Vamos, saltamos Cabeza baja Tu izquierda, o bueno, tu derecha, yo izquierda, ¿vale? Copy Limpio ¿Copios? Yo sí Quiero ver que ha asustado... A la derecha, perdón Veo luces a las 12, ¿eh? No sé Dos Dos Otra guardia, binomio uno Están los, binomio dos Negativo Negativo BINOMIA 1, nos vamos hacia la derecha, hacia la dirección de LORADO Cuando nos mueva con BINOMIA 1, nos regrupáis, vamos Escape Marc Contigo, contigo, contigo El TATA, vale... Si El TATA, un sigilo El TATA, un sigilo Vamos, quita el sigilo Se mueve Cuatro se mueve Lexus No No vemos Mi novia 1, nada más Si, para tomar No, 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 no Cuidado, disparo Tiros Tierra Atrás Y ya No, 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 no Tierra 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 Manía, cubre tú, cubre tú, cubre Entonces estoy sangrando Dirección, dirección, 300 Dele, que siga tu escuadra al borde de la carretera hasta complejos poblaciones que tengo a mi izquierda, rápido Ok, el médico me cosa, pero aquí evidentemente no, pero puedo seguir, eh Ok, uno se mueve Cuando tú digas Siga el borde de la carretera y... pero rápido No, pero no te vayas a la tela Siga por el borde Joder, muévete por la derecha de la carretera Se mueve Cuatro se mueve ¿Ado él? Dime ¿Abo yo? Sí, dije, cuatro se mueve ¿Estás escuchado? ¿Qué pasa o qué? Tira cuando te estiramos No se mueve Martina, que me buscara Bien, oye, Martina Eh, sí, ya me he curado Estoy poniendo morfina Hay que coserte ¿Han cogido? No, no me ha cosido nadie, pero con el vendaje me habían dado el torso ¿Te coselo, dorado? Sí, pero cuando estás en azul se te va a abrir la herida Sí, no te cosen Quieto Listo Dos ¿Pero qué? Dos Se mueve Se mueve Cuatro Cuatro Dale, sigue por la carretera hasta la cruza y entra desde el norte a la LZ Yo voy a entrar desde el este, cambio Copiado Bueno, mantenemos posición para recuperar Cambio Perfecto, ya te digo las ordenes, así no me como el terror Yo voy a tirar ya para allá, ¿vale? Sin descanso Ya cuando nosotros nos despañéis, vais Corto Copiado, corto ¿Cómo es el sigilo, eh? Nada después Ya estamos en el sigilo, ¿eh? ¿El sigilo? El sigilo de... No, nada Los sigilo, los sigilo Hace ver los juegos, per... Sigilo, chicos No Vamos a ir recuperando un poquito Voy al lado de la visita 50 metros 100 metros Bueno, no pasa ahí nada, nada, nada Son las ventanas No pasa ahí nada, nada, primaria No, ahora voy a llamar a los amigos Las primarias del PSOE El Madrid ganó la liga Ah, no, ahora no puede derrarte las primarias Joder, ¿qué dices? Mauro, lo están diciendo por la radio Ah, no, me lo pego Bien, 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 que se joda Pero esta mierda no se abre dentro Mierda, no se abre nada A mamarla No hay nada, salta Me dicen que ha ganado por un 10% más de votos Ha ganado por diferencia Y que me sale que no puedo trepar, me cago en su puta madre Y que si no Yo no He pensado que votar es el caso Si se ha ganado, ahora Eh, y yo voy a ganar perder antes Ah, venga, yo voy a ganar perder antes Pues yo cree que... ...pachiloque y voten más votos que Pedro Ah, doce Ah, doce Vamos, vamos Ahora, voy a dar la vuelta Esto es fuego Blu, blu Ha quedado, ¿no? Ya estoy aquí ¿Quieres descansar o qué? No, por bien Estáis, mi novia va a clavar aquí Vamos a acercarnos No, no, conmigo Ok Se mueve Ahí se mueve Especialmente Pero, no, no, conmigo Estáis, mi novia va a clavar aquí Gracias. Aquí no me he agarrado. Rápido. Cuatro, se mueve. Chupo, la copacidad detrás nuestra. Marc, está tocado. Hijo, ponte con Marc. Soy sin munición, eh. Ok. ¿Estás más? A ver, voy a pasarte un carador suponiendo que tenga. Vale, mochila. Rápido, hay que cubro. ¿Estás más, coño? Vale, vale. Cójalo, cójalo, me gusta la mochila. Fue ahí. Bueno, ha liado. Te queda un cargador... Sí, sí, pígalo. ¿Lexus me oye? Sí, sí. Está medio. Está medio. Vale, vale. En la cabeza. ¿Estás saturando, no? Lo mismo, eh. ¿Cómo? Prueba, ¿estás bien, no? ¿Ves? ¿Vas a entrar a otra parte? Ya está, ya está, ya está. Marque en verde. Ok, pues nos ponemos en marcha. Vamos a ver... Hay uno, conmigo. ¿Quién se mueve? Uno se mueve. Cuatro se mueve. Cuatro se mueve. Sí, no me haadorer. Pa, rápido. Cuatro se mueve ahí. Lo ponemos en la esquina izquierda, vale. Quedamos a ustedes, camión. Sí, muero en dos cuadras primero. No veo, copia de plaza, debemos cambiar Cargo Así ha parado que queda Estoy mirando, estoy mirando si hay alguien en la casa Hay un amigo, vamos a correr Papi, cuatro se mueve Vamos a ver Avisad por radio, mando 3 Estoy protegido, entrando Cubrimo, cubrimo de lado Venta, cuatro dentro Cuatro van a entrar Interagüe, sexta, dos dentro ¡Negativo! Así no se habla por radio Alfa, cuatro dentro Chufo dentro Uno, Delta, perdón Delta, arriba Alfa, dos, dentro Alfa, tres, dentro Chufo, adentro También Alfa, cinco, dentro Alfa, cuatro, dentro Alfa, tres, dentro Vale, estamos todo atentro No, vamos Venga, alfa, los Con el dos mil Target that soldier 400 meters 11 o'clock Sí que quedaron enemigos, la hostia. No se puede. El espotero es un hacha, eh, no veas como observa al cabrón. Son lienses. Lienses para la Toramaya. Ahora... Asturita... Muerto. No quiero. Ya salió un pelota Más, estos los mataron a todos Murieron a los accidentes de ligotes No, los mataron luego a los pervivientes Está en las circunstancias Murieron a los accidentes de ligotes, ¿no? Pasas la caca y te has pegado un coche Te caes en la bañera Ya, salimos fuera Está fuera por ahora Uno de estas fuera Si me pongo aquí parece que me estoy comiendo la polla, el de la amarradadora Eh, chicos, me he quedado echado del avión y estoy herido, ¿qué es que no puedo salir? Un tiro en la cabeza y ya está ¡Ponerlo en el culo del helicóptero! ¡Que me subo al helicóptero, parkour! Mira, me he caído Gracias A la foto ya A ver si que te dispare a hacer el helicóptero Mira ya Me va a llevar alguien a la cima de la cima de dos Alguien a la caseta de las de esas No puedo, que me has dejado tocar A ver tú, man, que estás confundido No puedo, no puedo estar aquí tocando Me ha quitado el parkour, tío, se me ha desconfigurado Parkour? ¿Eso? Por ir haciendo parkour Pues intentaba hacerlo el chupo yo y no lo teníamos ninguno de los dos, tío Parkourista Pues leis puño terrible, ¿verdad? Dame una foto hoy No puedes cambiar, tío Voy a disparar Me cao